León San Juan capítulo 7 versículo 27 Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los que escuchaban a Jesús tenían muchas dificultades para comprender quién era Él. Desde los milagros de sanación hasta los sorprendentes principios espirituales que salían constantemente de sus labios, todo parecía indicar que Él era verdaderamente el tan esperado Mesías. Pero a la vez estaba circulando una leyenda popular que decía que cuando viniera el Mesías, nadie sabría con certeza de dónde había salido. Eso era contrario a las Escrituras porque el profeta Miqueas había nombrado específicamente a la ciudad de Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, y Jesús cumplía el requisito. Con el tiempo, posiblemente a causa de las malas interpretaciones de las profecías mesiánicas, creció la leyenda sobre un Mesías sin lugar de nacimiento y desplazó de la mente del pueblo los hechos verdaderos. La forma en que se desarrolla esta historia, en el Evangelio de Juan, es una ilustración magnífica del principio que se conoce como disonancia cognitiva. El principio de la disonancia cognitiva dice que la gente es más reticente a aceptar una idea nueva cuando no puede vincularla a algo conocido. Ese es un principio importante que debemos recordar cuando compartimos nuestra fe con los demás. A las personas les cuesta aceptar a Jesús de inmediato porque no pueden asociarlo con ninguna cosa conocida. Ahora bien, aunque el conocimiento que tenían fuera totalmente equivocado, el principio es igualmente pertinente. Cuando se trata de compartir nuestra fe con los compañeros de trabajo, es importante tratar de asociarla con algo que ya sepan o entiendan. De lo contrario, cuando abras tu boca, parecerás salido de otro planeta porque no van a entender tus palabras. Jesús era un maestro en estas artes. La mayoría de las veces enseñaba con parábolas, usando historias y situaciones que eran familiares para su auditorio. Es sorprendente la frecuencia con la que Jesús empleó historias y situaciones completamente atemporales para que tú y yo, al leerlas, dos mil años más tarde, pudiéramos captar el mensaje. En cierta ocasión, hasta recurrió a las propias tradiciones erróneas de los fariseos, como la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué lección podemos sacar? Es muy simple. La Biblia dice que somos luces en un mundo en tinieblas. Y nuestra tarea es hacer que las personas vean a Dios en nuestras vidas. Deberíamos volvernos estudiantes de la naturaleza humana y de las personas que nos rodean en particular. Y de esa manera, cuando llegue el momento, podremos hablarles de manera que nos comprendan y tener una buena respuesta para las personas que se dan cuenta de que Jesús vive en ti y es un don de Dios que nos permite mostrarles una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!